Ajá, ok, fíjense, hemos, hemos, estamos de vuelta señores, estamos de vuelta en lo que es El regreso de Walker y el Wild Rider, por si no lo recuerdan Bueno, si no lo recuerdan, como mencioné anteriormente, el Walker es un personaje cabrón que nos apareció en los primeros sustos de Outlast y por ende nos rompió bastante la vida Ok, fíjense, esta puerta no podíamos ingresar y como la puerta quedó abierta y nosotros pasamos, entramos en un buque infinito que no debíamos haber pasado y por ende nos bugeó el fuego, así que bueno, interesante Por lo menos fue generoso de su parte no tener que salirme y llegar al punto de control más cercano, gracias, gracias Así que bueno, vamos a continuar, fíjense que por aquí, como vieron anteriormente, no puedo pasar, así que tendría que ser por este lado, vamos a grabar Y a ver que nos depara Ok, han comentado que el Walker está cerca, nos enfrentaremos al Walker otra vez, no sé, de verdad, vamos a ver Ok, pulsa para usar la radio, ah, para usar la radio, perfecto, vamos Espíjense, espere un momento Pero que, pero por qué, que tiene que ser tan desgraciado Que desgraciado Yo sabía que este carajo tenía que estar vivo, pero ojalá que se va a morir ahorita No, 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 no me vaya a matar, eh No, no, mi amor Hazme un favorito y muere aquí, Park Sí, señores Es el Walker, aparentemente Y se ha guardado la partida Aquí sí, señores, acompáñenme Que esto va a estar épico Sí, señores, esto va a estar épico Vente, pues ¡Señores! ¡Walker! Vente Ven, papá Ven, chiquitín Señores, igual que la ha regresado Con más furia que nunca Vamos a correr a ver Si viene por aquí corriendo ¡Mierda! ¡Cabió la puerta! ¡Oh, oh, oh no! ¡Oh, no! ¡Oh! Me ha matado de un solo golpe, señores Joder, tío Bueno, vamos otra vez Venga, vente, Walker Esta vez hay que tener extrema cautela, ¿eh, señores? Fíjense que ya nos maté de un tiro De un tiro, ¿eh? De una golpiza ¡Vente, Walker! Eso es Perfecto ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! No miréis hacia atrás Coño, me trancaron No mirad hacia atrás Recuérdalos, Henry Si me das a cintura Será tu total perdición Ok Sigue corriendo Corre ¡Mierda! De tres portes ¡Tres coñazos! Ya abre la puerta, ¿eh? ¡Muy, cabrón! ¡Mierda! ¡Oh, no, no, no! Bueno, igual que no lo puede pasar por aquí Así que tenemos suerte Y ya nos hemos escapado Milagrosamente Bien, perfecto Igual que se ha ido En esa dirección Ok Evacución de emergencia, señores Evacución de emergencia, señores ¡Ey, esperen! Señor, su consejo permanece caliente en su habitación, hasta que nos acompañe. Gracias, Cuauhtémoc. ¡Aquí está! Otra esposa pobre. No seas miedo de hacer esto. Si no, no lo sabes. Vamos a denotar la nota. A ver, ¿qué dice? Abajo, abajo, abajo. Vamos a ver, vamos a leer. Alguien que se parece a tanto a un cura como este lugar, aún así lo escribe instrucciones en la pared. Habla de Dios. Me dice que no tenga miedo. ¿Cómo he llegado a formar parte de esta mierda inhumana? Este jeosidio surgió de una moral regida por la avaricia, los monstruos que Murkoff arrancó de las mentes torturadas y lo lejos que estos gusanos abusadores de la escuela de negocios serán capaces de llegar para proteger a esto. Sus propios hombres asesinados no he rezado en toda mi vida. Lisa, pero si algún Dios mezquino escucha que mate a Jeremy Blade. Ah, así se llama el cabrón desgraciado, porque eso no tiene otro nombre que cabrón desgraciado. Bueno, o cualquier adjetivo calificativo que puedan imaginarse ustedes en estos momentos, amigas y amigos. Porque la verdad que me ha hecho sufrir desde principio a fin, antes de que yo muera. Cordura y avaricia. No hay dolor que no se merezca. No hay radio. Sin esperanza de comunicarse con el exterior, solo queda escapar. Pero tenemos que ir al centro de administración, así que no hay problema. Ve al bloque de administración para salir. Ok. Si mal no recuerdo, yo sé cuál es ese bloque de administración. ¿Verdad? ¿También vamos a intentar a ver si podemos escapar por otro lugar? Porque fíjate que este lugar es totalmente desconocido, pero vamos a ver si... Si podemos irnos, o hay alguna pila. En nuestra tecnología, él iba a tomar una batalla, pero él, suave, 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 suave. Es como si ese ha venido hace tiempo a este lugar. No sé por qué. Bueno, vamos a ver. Esto es solo un cuarto. Igual de esto me acuerdo de hecho. Pero vamos a ver si conseguimos alguna pila o algo importante, porque no vaya a ser que haya algo importante aquí. Fíjense, aquí hay un documento que no lo vi antes. De hecho, vamos a ver. Rick. Ok, fue divertido salir al campo la semana pasada. No, vamos a hacer, vamos, no vamos a leer ahorita, vamos a mover, vamos a actuar. De hecho, está cerrado y debería estar cerrado porque no, porque tenemos que dejarlo para que el periodista intente pasar. Fíjense que esto inclusive, esto estaba, esto no, no recuerdo que esté esto de hecho. O si estaba, ya estaba haría, no estaba el vigilante pues. Y esto, aquí había un vigilante. Que está totalmente deswañingado. Y esto no estaba tampoco. Esto estaba despejado. Uy, no se me ocurre, no, es que no tiene sentido porque el padre Martin para ese entonces. Vamos a ver por aquí, el padre Martin para ese entonces ya hubiera pasado esa etapa. Así que, eh, entonces en ese sentido los, los reos, los recluses ya habrían despejado toda esta zona. Y habrían matado a los vigilantes. Que estaba acá, lo habrá puesto aquí. Es lo único que se me ocurre porque yo me acordé, había dos vigilantes muertos acá. Y esto estaba totalmente despejado para poder abrir la, abrir la compuerta que está aquí al frente. Así que bueno, vamos a intentar pasar por aquí, a ver qué pasa. Que por aquí sí no he pasado. Esto está cerrado. Estoy guardando. Y se escucha el walker. Pero el problema es que no sé a dónde está. Y tengo ni la más remota idea y se está laguiendo el juego como para rematar. Ya me agarró, eh. Noooo. El coño de la madre. Bueno, vamos otra vez. Esto me parece hecho, esto me parece hecho la sala de baños. Vamos a ver, vamos a ir rápido, rápidamente. Vamos a ir rápido, rápidamente. Vamos a ir, ya no sé ni lo que hablo de la desesperación. Esto me parece el cuarto de baños, eh. Vamos a correr porque si damos marcha atrás nos va a agarrar el walker. Así que no podemos perder mucho tiempo tampoco. ¿Será por aquí? Ah, perfecto. Ah, ok. Y aquí se ha establecido un checkpoint. O hemos cambiado de lugar, vamos a ver. Ok, vamos a ver qué pasa ahora. Mierda. 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 ¡Sí! ¡Sí! Un momento ¿Dónde estoy? Esto parece la... Estará principal desierto psiquiátrico, de hecho Pero si estamos saliendo de la prisión Mierda, no tiene nada de sentido Pero bueno, en fin Deberíamos estar algo cerca Lo más que sí Podría... Tendría que seguir derecho en ese caso Pero si sigo por allá Estaría volviendo sobre mi espacio Hacia la prisión Bueno, vamos a entrar a ver aquí qué pasa Joda, está cerrado Bien, bueno, vamos a ver Vamos a ver si hay algo por aquí No No puedo pasar por aquí Bueno, vamos a ir curiendo rápido Corriendo Rápido hasta allá Mierda Se escuchó como Mierda Mierda, mierda No, 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 coño Coño, 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 coño Coño, coño, coño No, 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 no Ya, todo está bajo contra Bueno, vamos a pasar por esa ventana A ver qué pasa Mal Ok, perfecto Ok Ah, ok Ok, una libreta Este me va a asustar, creo yo Para ver Mierda Bueno, vamos a ver Por encima de las rodillas Hay que leer todo esto No, no creo que sea necesario leerlo Necesita de más Ok, vamos a ver si conseguimos algún objeto de interés Ah, ah, ay, coño Mierda, mierda ¿Qué es eso? Bueno, de todas maneras tendré que abrir, ¿verdad? Sí Preferible abrir A ver qué pasa Si conseguimos con algo De todas maneras Espero aguantar los golpes Mierda, no, 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 no Bueno, vamos a intentar abrir A ver Por poco, eh A ver Tiene que ver algo cerca, eh Porque si me acaban de golpear la puerta Te quiero decir que Los coño de madres Tienen que andar bastante cerca Hay que tener bastante cuidado Vamos a trocar por aquí Eso es Perfecto Vamos a recargar No me confío Y como tengo dos pilas Hay que tener también Muchísima cautela Ok, vale Estamos ¿Dónde estoy? Aquí todavía no me hallo Si se escucha la sombra del Wall Rider Vale Vale, vamos a ver aquí que hay Si hay alguna pila que me pueda Reabastecer No, todavía, ¿no? Bueno No importa Vamos a irnos Así Fíjate que Oye, por cierto No he tenido muchas notas De hecho No sé si es que no he grabado lo suficiente O no quisieron hacer más notas Si no, más que todo documentos Porque de verdad Con cinco notas Me parece como que muy poco, eh De hecho Así que bueno Ey Este lugar me parece súper archiconocido No sé Que ver un pozo subterráneo Y lago Me parece conocido, eh De hecho Vamos a ver Ey ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Hold there Guardando Perfecto Este sitio de verdad lo desconozco Primera vez que paso por aquí De hecho Ey Acaban de abrir esta puerta Eso no estaba abierto Vamos a ver aquí Abrir Cerrar Cerrate Cerrate Perfecto Ok, ¿hacia ahora? ¿Hacia dónde? Eh, ¿será por aquí? No, de verdad no me hallo No Este no es el sitio Pero es que se escucha en cadenas O estoy delirando O es que No sé No sé, pana No sé Cerrado Ah, otra Documento importante Vamos a observar Uy Mátanos ¿Qué mal edificio? Esto es lo peor que la muerte Mátanos Mátanos Ok Ok No, ya sobreentendí Esto es lo peor que la muerte Esto es la puta madre Y se escucha el sonido De que hay un walker cerca Pero si paso por aquí Me electrocuto Así que no puedo pasar por aquí Alto voltaje Joder O sea, para variar O sea, es que Es que esto es la Esta es la hostia, eh Alto voltaje Ah, es que hay de todo, eh No, no No puede haber faltado algo más ¿Será que tengo que irme por ese pasillo? Creo que sí Bueno, vamos a ver Coño de la madre Vamos a ver qué hay por aquí Bueno, aparentemente no hay nada Vamos a seguir corriendo A ver qué conseguimos Otra puerta abierta Vamos a ver aquí Si se puede abrir esta No Esta es donde estábamos anteriormente Ok Sigo escuchando las cadenas Vamos a ver Esta es una puerta abierta Si me estuviese esperando al final Cierra Cierrate 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 Hostia Madre mía Madre de Dios Madre de Dios No llega por nosotros No va a meter Ey ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, 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 no Coño Pensé ya haberlo visto todo Pero coño Pero es que Cada vez aparecen cosas Que uno se empieza a sustentar Y el tipo de la sierra Por cierto Me he llamado a la curiosidad Mierda Mierda ¿Qué es lo que está pasando? No, no, no Gracias Paso Ay Puta madre No, 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 no Qué, 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 qué Asco No me digas que tengo que pasar por ese Ay ¿Qué? Coño Lo obligan a uno a ver Pizarra Ay Mira Vamos a apagar el interruptor Maravilloso Upa Entonces se ha apagado el interruptor Eso quiere decir que ya pueda entrar Donde las zonas de ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es lo que está pasando? No, no 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 Vamos a ver Hay que tener cuintela Porque He apagado la zona de alto voltaje Por lo tanto Por ahí debe haber un monstruillo cerca Así que vamos Con cuidado Despacito Y bien O mejor dicho Vamos a correr Y enfrentando Lo primero que Que lo consigamos Y eso sí Antes que se acabe la pila Por supuesto Vamos, vamos Corre, corre Joputa Corre, corre Grabación Grabación de qué Grabación de qué Espera un momento Vamos a ver Justo decía Que no había No había notas Y ya me viene una encima Como si dijera Toma Para que sigas leyendo Pero bueno Aún hay corriente Electricidad Uy De buen punto Ya va, ya va Ya va Coño Ya va ¿Por qué es lo que faltaba? ¿Brujería? Coño No puede ser Se acaban Apagados los interruptores De electricidad Bueno Vamos a leer la nota Vamos a concentrarnos Harry No nos podemos asustar Ya nos hemos asustado Bastante En este Soberano gameplay Ultra interminable Ya Ya es hora Tomamos las cosas Vamos a calma Vamos a calmar Bueno En fin Aún hay corriente Electricidad En ese caso Tengo que pensar Lisa Creía que la corriente Era la prueba De que alguna Fuerza manejable Humana Controlaba una pequeña Parte del monte Massif Pero aquí Nada humano O sano Es capaz de hacer Algo más Que sobrevivir Y Aún así No por mucho tiempo Siempre ha sido La sensata Lisa Me dirás Que me calmara Que intentara Ver más allá La locura Y la humanidad Gobierne en este lugar Lo que sea Que mantiene La electricidad Intenta dejarme Aquí atrapado ¿Tengo que cortarla De nuevo? Pregunta No sé De verdad Yo sé Si cortarla De nuevo No Para ver No pero es que Si paso Me voy a electrocutar Claro está Yo creo que Tendría que volver Pasar de nuevo Porque de hecho Está totalmente No Tengo que pasar De nuevo Otra vez Pero hay que tener Una extrema cautela Porque No me fío Bueno vamos a ver Será por aquí De verdad No me recuerdo Ya Vamos otra vez Por aquí Rápidamente Sin que nada No se tenga Vamos 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 Ok Esto Esto no puede ser Yo la acabo de cerrar Acabo de apagar ahorita Los interruptores Bueno vamos otra vez Guardando Ahora sí Cuidado No 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 Mierda ¿Qué es esto? Es que El bizarro de mierda Es el que Joder No 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 Era él Pues Sin duda Mierda ¿Hacia dónde ahora? Ok Me está persiguiendo Pero ¿Hacia dónde ahora? Ok Ábrete Ciérrate Me pegó No me vas a volver A hacer daño Cabrón Vale Ahora aquí Ahora aquí Corre 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 No Ya aparentemente Me ha dejado Me ha dejado En paz ¿Verdad? El cunísimo Las compuertas Cerrar aquí Por si acaso Eso Bien Wallrider Está cerca Está a la vista Pero todavía No lo vayo Pero qué raro Que no ha habido Mucha presencia Del wallrider Frente a nosotros De verdad Eso es algo extraño Es que coño Ya Ya Abro la puerta Y siento que ¡Pum! Te viene algo encima De verdad Ey ¿Esto qué es? ¿Es esto un lago? Pues sí Bueno No hay verga No tengo baterías Esto sí me empieza a preocupar Porque imagínate Imagínate tú Total oscuridad Y sin baterías Esto es desesperante Ya de por sí Teniendo la luz inflarroja Me desespero Imagínense ustedes Mierda Oh no Oh no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hostias! ¡No! ¿Qué coño De su madre es eso Marico No puede ser No 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 Pasa rápido Oh puta Eso Ay chamo Ay chamo No ya Cuando pienso Que se termina Lo peor Viene algo más Arrecho Y te asusta Más Joder Ok Vamos a seguir Rápido Bien Ya he pasado La otra cerca Eléctrica Bueno Entonces debería Seguir ¿Por dónde? Por aquí ¿Verdad? No Esto está cerrado Entonces será ¿Por dónde? Aquí no hay ninguna puerta Entonces será Por aquí Miércoles No No me ubico Todavía Ajá Este Este es el lugar indicado Vamos a ver si hay algo En la costa Mierda Mierda No Lo acaban de lanzar Desde la torre Con el control de la prisión Vamos a leer la nota Serían tan fácil Ya no creo en ello Sacar la verdad a la luz No hay verdad Solo mentiras Que hemos aceptado Durante demasiado tiempo Para tener algo Es por nuestros hijos Lisa Tomaría el camino fácil Si no fuera por ellos Maldito sea este lugar Sufriré lo que haga falta Para salir de aquí Joder Mierda Es que no No puede ser Huevón No puede ser Coño No te laques Ay Ay no Para variar Bien